Bienvenidos a este su programa Quiero Vivir, yo soy el doctor Gilberto Priego y hoy como todos los días primero dándole gracias a Dios nuestro Señor de haber despertado y haber despertado con bien te doy a ti la más grata y cordial bienvenida a este tu cachito de medicina. Tu segmento en donde lo único que queremos es que aprendas medicina por el simple hecho de aprender punto y se acabó, así de sencillo es y tómate tu dosis diaria de uno de los elementos que previene el cáncer de colon que es el café. Así es, en la mañana prepárate tu riquisísimo café de grano de preferencia y si es recién molido mejor porque así los antioxidantes salen frescos y luego te lo acercas la taza a tu boca con mucho cuidado. Aguas, no te vayas a quemar la boca que aquí eso pasa a veces porque es calientito el café, te lo tomas. Esa es la salivita que tiene café, no la tires, tómatela. Y entonces sí, ahora sí, entramos en acción. Hoy, este programa, esta semana, que fue la semana del cáncer de colon, uno de los tumores malignos más frecuentes de nuestro medio, y no nada más aquí en México, sino a nivel mundial. Recuerden que los mexicanos tenemos una particularidad. Somos un país pobre, pero tenemos las enfermedades de los ricos. O sea, no es cualquier cosa ser pobre, pero tener las enfermedades de los ricos y el cáncer de colon no se queda atrás. Hoy, cáncer de colon aquí en México es realmente un problema. Y bueno, pues ya estuvimos hablando de lo que era la biología del cáncer, qué es el cáncer de colon, cómo se manifiesta, cuál es el tratamiento, tanto quirúrgico, médico, como lo que sería la quimioterapia, la radioterapia, la biología del cáncer, cuándo reaparece el cáncer, cuándo dar de alta a un paciente. Pero, ¿te has puesto a pensar en el golpe psicológico que representa que al paciente, a la familia le digan que tiene un cáncer? Y lo que representa realmente el hecho de unirte o desunirte en un problemón de este tamaño, en donde al oír la palabra cáncer, así, en automático, la calaca hace su presencia y dices, me puedo morir. Porque antes, palabra de cáncer significaba, me voy a morir. Hoy nuestro pensamiento tiene que cambiar y decir, empiezo una lucha como un guerrero contra una enfermedad que si no me pongo trucha, me puede costar la vida. Y está con nosotros la psicóloga Mónica Montero. Ella viene del Instituto Jalisciencia de Cancerología para hablarnos un poquito, orientarnos acerca de toda la problemática que representa cuando a un paciente, cuando a una familia, a mí como parte integrante de una sociedad, porque finalmente somos una sociedad, se nos hace un problema cuando nos dicen, tienes un cáncer. Bienvenida, gracias por estar aquí. Acerca tu micrófono. Gracias, doctor. Buenos días. Platícame tu visión general como psicóloga. Primero, platícanos un poquito antes de eso, platícanos un poquito, ¿qué es el Instituto Jalisciencia de Cancerología? Bueno, el Instituto Jalisciencia de Cancerología es una institución que dedica todo su espacio a especialistas en lo que es el área de oncología, especialistas tanto médicos, enfermeros, psicólogos, trabajadores sociales, nutrición y aquí se, bueno, se trabaja de una manera multidisciplinaria para abordar esta enfermedad tan, pues tan importante, ¿no?, que estamos viviendo actualmente y desde hace muchos años como es el cáncer. Entonces, pues mi visión general del cáncer, ahorita que usted hablaba sobre el golpe que representa no solo al paciente, sino que también a la familia, a los cuidadores, pues nosotros nos encontramos día a día, pues dándonos cuenta de, pues, el impacto, ¿no?, el impacto de, bueno, primero al paciente y posteriormente a todo este cambio de, pues, de roles, ¿verdad?, que representa en casa, a este cambio de vida tal vez. Entonces, pues, por eso nosotros nos encontramos en el área de psicología para dar apoyo emocional desde lo que es el proceso de diagnóstico, de detección, hasta cuando ya al paciente se le dice que va a ser sometido a una cirugía, por ejemplo, o al paciente que ya le dan un tratamiento de radioterapias o quimioterapias, también el equipo de psicología, pues, está apoyándolos porque también respecto al tratamiento se tienen muchos mitos. Entonces, al paciente le da mucho temor, mucho miedo lo que es la incertidumbre. Primero que nada, la incertidumbre de si tengo cáncer o no tengo cáncer, ¿no?, es maligno o es benigno o si me van a hacer alguna cirugía que va a afectar mi, pues, mi cuerpo, ¿no?, y posteriormente en lo que es el tratamiento de quimioterapia y radioterapia, pues, también tienen mucho temor a se me va a caer el cabello, voy a adelgazar, ya no voy a hacer el mismo, etcétera. Entonces, por eso existe el equipo de psicología para brindar el apoyo y el seguimiento a este tipo de pacientes y a sus familias. A ver, Mónica, Mónica Montero, psicóloga experta en este tema del cáncer, ¿no es un primer guamazo la no aceptación? O sea, te pongo el ejemplo, hace los estudios, te lo digo porque a cada rato ocurre que tú le das la noticia al paciente y desde tu cara cambia, o sea, como notificador de la gravedad, no es lo mismo, no, hombre, tienes una hernia y se opera y te vas a tu casa la semana y ya tienes todo. Ah, ¿sabes qué? Tienes cáncer. O sea, ¿lo acepta el paciente? O hay una negación, o sea, como de decir, se me hace que este nada más me está cotorreando. No, bueno, el paciente desde, primero aquí nosotros hacemos una entrevista, ¿no?, para ver, antes que nada, antes de la detección, antes del diagnóstico, perdón, cuando el paciente lo detecta, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en el cáncer de mama, ¿no?, que las mujeres empiezan a detectarse una bolita y a veces no le dan importancia, lo pasan, y ya cuando llega al médico, que el médico le dice es cáncer de mama o cáncer de algún otro, sí representa un shock para el paciente. Son pocas las personas que realmente se preparan, ¿no?, y dicen, bueno, tal vez pueda tener cáncer o lo voy a afrontar de tal manera. O sea, generalmente las personas o los pacientes no se preparan como tal y sí representa un shock muy, muy fuerte. ¿Qué les parece interesante? Pero nos tenemos que ir a un vistorizazo, 31, 22, 11, 90, 36, 47, 18, 83. Austin, Texas, te quiero escuchar, 512, 215, 49, 09, allá donde dejé un pedazo de mi corazón. Vámonos. Ya estamos aquí de regreso en este subprograma Quiero Vivir, hoy platicando acerca de lo que es la psicología, el ambiente, cómo cambia tu mente el pensamiento cuando te dan la noticia. Y una de las primeras es la aceptación. Y aquí es donde se viene para nosotros como médicos un tiempo preciso, un tiempo en donde o la persona asume la responsabilidad de aceptar la enfermedad como tal y empezar los tratamientos adecuados o cada día que va pasando esa guerra, esa pelea que vas a tener contra una enfermedad que te puede costar la vida. Esta no es una gripita que, bueno, pues ahí me la voy toreando con los mocos y demás. No, aquí no. Aquí tu vida corre peligro. ¿Dura mucho? ¿La gran mayoría de los pacientes te la aceptan de primer trancazo o necesitan encontrar ese... Ahora sí que como te puedes pelear con todos, pero finalmente acepta la enfermedad? Bueno, nos encontramos de todo tipo de pacientes, ¿verdad? Hace rato comentábamos del impacto que generaba al paciente la noticia del diagnóstico. Entonces comentábamos que para él es un shock de primera instancia el hecho de que le digan tienes cáncer. Posteriormente el paciente entra en lo que es la etapa de negación, de decir no, es que tal vez se equivocaron, ¿no? No, es que... y si voy con otro doctor. Es que entonces empiezan a buscar muchas, pues, muchas salidas, otras explicaciones para, pues, de tal manera de que no aceptan esta noticia o el diagnóstico que le brinda el médico. Después pasan por una etapa de enojo, ¿no? De ira, de porque a mí es que yo me cuidaba, ¿no? Entonces empieza a, pues, el paciente a molestarse. Después el paciente pasa por una etapa de lo que es depresión, ¿sí? Ya que se enojó y ya, pues, ya vio que no pudo hacer nada. Entonces pasa por una etapa de tristeza, de melancolía, de es que para qué, ya no quiero vivir, etcétera. Finalmente, bueno, hay un pacto, una negociación de lo que se puede hacer, ¿sí? Por ejemplo, aquí es bien importante lo que es el apoyo de la familia, ¿sí? Las redes sociales con las redes de apoyo con las que cuenta el paciente. ¿Por qué? Porque ya entrando a una etapa de pacto, negociación, pues, ya se va a ver cuál es el tratamiento o cuáles son las opciones de, pues, de cura, ¿no? Por así decirlo. Y, bueno, ya cuando entra en un proceso de aceptación, ya digamos que es más fácil sobrellevar la enfermedad o iniciar el tratamiento o alguna cirugía, de acuerdo a lo que le diga el médico, ¿verdad? Pero sí, algunos pacientes, bueno, el proceso es muy largo, ¿no? Llegar a este proceso de aceptación. Otros pacientes lo hacen en un periodo más corto, pero, pues, dependiendo mucho cómo se encuentra emocionalmente es también cómo va a llegar a este proceso de aceptación. Por eso comentaba la importancia de las redes de apoyo. Cuando tú estás hablando de estas redes de apoyo que generalmente son la familia y los amigos más íntimos o más cercanos al afectado, llamémosle así, al paciente, a veces no ocurre que la misma familia se vuelve como ese protector no tan deseado en su... manejo de la información, llamémosle así, en donde que no sepa la misma familia, que no sepa mi papá, que no sepa mi mamá, que no sepan que tienen cáncer. Nosotros somos los que vamos a manejar la información y ya le vamos a decir que es una verruguita y que no va a pasar nada y que todo va a estar bien. ¿Pasa eso? También sucede, doctor. Sí pasa con frecuencia. Primero que nada, también hay veces que el mismo paciente no quiere decírselo a su propia familia, ¿no? Hasta que ya tenga el diagnóstico certero y de que ya casi, casi está entrando a quirófano es cuando quiere dar las noticias. Entonces, en psicología, nosotros sí, pues, platicamos con el paciente y, bueno, también vemos su situación, ¿verdad?, su situación familiar, porque no en todas las personas es igual. Entonces, también sucede el hecho de que pase lo que usted comenta, de que nada más ciertas personas son las que están, pues, al pendiente y haciéndose cargo de... Pero esto también implica para los familiares y más al cuidador principal, cuando nada más es una sola persona, cuando nada más el hijo, la hija o el esposo es la única persona que sabe de la enfermedad o es la única persona que la está cuidando. Entonces, no nada más es un, pues, un desgaste emocional y físico para el paciente, sino que también para el cuidador, que a veces no quiere compartir la responsabilidad, ¿no?, por hacerse el, es que yo lo puedo todo, es que es mi esposa o es mi papá, etcétera. Entonces, pues, ya no permite la, ya no delega, pues, la responsabilidad de otros miembros de la familia. Y aquí también nosotros intervenimos con el cuidador para ver que otras personas están cerca del paciente o tienen, pues, esta confianza y comunicación para que también le brinden apoyo al paciente. Ahora, cuando ocurre el hecho de hacer un diagnóstico de un cáncer, es muy diferente que te digan que tus posibilidades de poder sobrevivir son altas a las posibilidades de que poder sobrevivir en el estadio en que se encuentra son pocas. Entonces, ¿se vale adornar la verdad? ¿Se vale medio decir verdades o se les debe de decir tal cual? Bueno, es que también aquí hay formas de decirlas, ¿verdad? Exactamente. Porque finalmente cáncer es cáncer. Pero también tiene un tumor maligno, tiene una bolita que no se ve bonita, la vamos a quitar, tiene esto. O sea, hay muchas formas de poder adornar y nuestro cerebro trata de asimilar y capta lo que menos me dañe. A que yo te diga, tienes cáncer, ¿no? Tienes un cáncer que es, pues, en ti potencialmente mortal y es poco lo que yo pueda hacer, a decírtelo, tienes un tumor maligno, vamos a ver hasta dónde llega, a ver qué se puede hacer, pero vas a ver, échale ganas y demás. Bueno, como le decía, también hay formas de decirlo, ¿verdad? Entonces, es, a veces es inadecuado el hecho de que a las personas o a los pacientes se les oculta información. ¿Por qué? Porque pues ellos también están en todo su derecho, tanto los pacientes como los familiares, de saber el pronóstico, ¿sí? El pronóstico si es favorable o si es desfavorable. Entonces, ¿esto por qué? Porque hay personas, hay pacientes y cuidadores que nos comentan que pueden, que puede o sucede el caso de que el médico tal vez está, pues, haciendo una y otro procedimiento, pero finalmente si a ellos no les queda claro si su pronóstico es favorable o desfavorable, entonces no tampoco, no se preparan psicológicamente, ¿verdad? No se preparan ni para lo bueno ni para lo malo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, cuando a una persona le dan, a un paciente le dan un pronóstico desfavorable, con pocas posibilidades, con un pronóstico tal vez desalentador, etcétera, también en psicología se forma parte de este equipo que es de cuidados paliativos. Entonces, este equipo, pues, ya se encarga de trabajar y darle seguimiento a las personas que ya, pues, tienen un pronóstico desalentador con los pacientes y con los familiares también. Entonces, si vamos por el lado contrario de que es un pronóstico, pues, que todavía tiene muchas posibilidades de salir adelante, entonces también a nosotros o nosotros como psicólogos es importante que lo sepamos y que estemos en comunicación con el médico porque también de esta manera vamos a ir trabajando con el paciente y la familia, ya que muchas veces también el propio paciente se hace historias, ¿no? Aunque sea lo que le digan, se hace historias de, no, es que me voy a morir y es que, por ejemplo, si me operaron el año pasado y ahora volvió a salir el cáncer, es de que ya me voy a morir, etcétera. Entonces, pues, también entran en este estado de ansiedad, ¿no?, de angustia y, pues, sí es, pues, más complicado que sea sometido que siga un tratamiento médico. Ahora, cuando se dice la verdad así, llana, tal cual es, al médico lo acusan de no tiene sensibilidad. Entonces, esta era la pregunta, ¿hasta dónde el médico debe de adornar o mejorar antes de soltar la papa completa? El efecto que tiene tanto en el paciente como en la familia. Finalmente va a ser un golpezazazazo. Sí. ¿Hay recursos para poder salir adelante, recursos de psicología que te ayudan a poder asimilar este trancasazo? Claro que sí, sí los hay. El viernes, precisamente, me comentaba una paciente. ¿Qué crees? Tenemos que ir al bisturizazazo. Ok, ahorita regresamos. Aquí son bisturizazos. Ah, bueno. Sí, pues, estabas hablando de medicina y de cirugía. Ahora está el bisturizazo. Regresamos. Está muy interesante este tema. ¿Tienes alguna pregunta? Comunícate, Lada, sin costo, 01800-727-5420. Justin Tejas, te quiero escuchar. ¡Vámonos! Ya estamos aquí de regreso en este su programa Quiero Vivir. ¿En qué nos quedamos antes de irnos al bisturizazo? A ver, acuérdate. Sí. Acuérdate, Mónica. Sí, en las formas de dar las noticias, ¿verdad? Recuerda que estamos hablando de la psicología y el cáncer. ¿Cómo manejar esta información, esta papa tan caliente? Porque, ¿cómo decirles? Fíjate, por ejemplo, acabo de tener un paciente, un paciente de 80 años, que hasta hace 3, 4 meses, no sé, iba conmigo porque tenía gastritis, ¿no? Tenía algo, no recuerdo. Pero era un hombre alto, es un hombre alto, muy fuerte, sus 80 años, pero fuerte el hombre. Y de un mes, dos meses para acá se empezó a deteriorar. Lo veo, me lo llevan a la consulta y le digo, no me gusta, no me gusta, le mandé a hacer chequeo general, un poco anémico, desnutridón, le mandé a hacer estudios endoscópicos y la familia determina que es mucho estudio lo que pedí. Y entonces se lo lleva a otro médico y el médico le hace un estudio endoscópico alto, le encuentra una esofagitis y le dice, ahí está el problema, tiene una inflamación del esófago, por eso no come y por eso está débil. Los perdí 15 días, regresan conmigo, les digo, no, hay que seguir investigando, esto no es normal, no es normal, no es normal. Lo internamos, le hice más estudios negativos, negativos, y yo decía, algo tiene, le mandé a hacer estudios complementarios y ya salió, trae un cáncer diseminado, pero en todo su cuerpo, muy probablemente de próstata. Es un hombre de 81 años, en donde está muy debilitado, ni siquiera te aguanta una quimioterapia, ni siquiera. Y ahí fue un golpe muy duro para toda su familia, su esposa y sus hijas, el darle la noticia. Si quieren traigo a alguien, pero está tan debilitado que no se le va a poder hacer nada. Pero si ustedes quieren, yo traigo a alguien. Doctor, ¿qué recomienda? Llevarlo a casa. O sea, tiene cáncer por todo su organismo, ya no hay nada que hacer. Y claro, pues el golpe es durísimo, la familia empieza a llorar y demás. Era lo que te comentaba, y esto me acaba de pasar, no sé, antier, anteantier, ¿no? Tú como médico, desde tus facciones, ¿cómo cambian, no? A ver, seguimos. Entonces, nos quedamos en esta noticia tan devastadora para la familia. Sí, bueno, en relación a lo que usted comenta, bueno, retomando el caso, también hay muchos pacientes que están o pasan por una situación similar a la que usted comenta. Y aquí en el instituto también le comentaba hace un momento sobre el equipo de cuidados paliativos. Entonces, cuando a un paciente ya le dan un pronóstico desalentador, el equipo de cuidados paliativos, compuesto también por un equipo multidisciplinario, un psicólogo, un médico, un nutriólogo, un trabajador social, etc., ya hacen las visitas domiciliarias. Pero la finalidad de este equipo de cuidados paliativos es también, pues, acompañar al paciente, preparar a la familia en este proceso de duelo, ¿verdad? Porque el duelo también no tiene que, digamos, ya iniciarse a partir de que muere el paciente, ¿no? O sea, el proceso de duelo también se tiene que preparar con anticipación. Entonces, este equipo multidisciplinario ya acompaña al paciente, a la familia, y ya trata o la finalidad desde que tenga una muerte digna también. Bien, entonces, eso por una parte. Y por otra parte, lo que usted comentaba de las noticias, le indicaba que hace una semana llega conmigo una señora y me dice que de golpe le dijo al doctor que tenía cáncer y que tenía una bolota y que hizo caras y que ya era urgente que lo operaran, etc. Entonces, la señora llega conmigo y empieza a llorar de primer instante, ¿no? Desde que el doctor me dijo que ya no tenía remedio y es que no quería decirme, yo le vi su cara, ¿no? Entonces, empieza a hacer una interpretación también del pensamiento del doctor. Aquí el punto es, le digo, bueno, señora, entonces, si, por ejemplo, le dice que se someta a una cirugía, ¿usted se sometería? Pues sí, si le dice que se someta a un tratamiento de quimioterapia, ¿se sometería? Pues sí, dice, todo lo que sea por mejorar mi salud, ¿no? Por estar bien. Entonces, a lo que vamos es, la noticia de primer impacto y la noticia así casi casi echada con agua fría, exactamente, pues sí representa un, espérame, ¿no? Se quedan, no pueden pensar, no pueden analizar la situación, o sea, se quedan en shock. Entonces, aquí el punto es, ¿qué soluciones o qué, cuál es el proceso que el paciente va a atravesar y que va a seguir y cómo lo va a hacer? ¿Me explico? Sí, y fíjate, lo que dice es algo, que Dios radioescuche, fíjense bien lo que nos acaba de decir nuestra experta en psicología, Mónica Montero. O sea, le das una noticia a un paciente del trancazazo que tiene un cáncer, que no se puede hacer nada ya, y empiezas a preparar el duelo, porque es como un doble duelo. O sea, tengo un cáncer, asimila que por familia, por paciente, tengo un cáncer y no se puede hacer nada. O sea, me voy a morir, o se va a morir mi papá, se va a morir mi esposo, mi esposa, mi hermano, mi mamá. Son dos trancazazos al mismo momento. Sí, y en este aspecto, por ejemplo, lo que más les preocupa a los pacientes, los pacientes con cáncer, ya cuando les dicen que pues ya hicieron todo lo posible, ya hay metástasis, etcétera. Entonces, hay veces que los pacientes no les tienen temor como tal a la muerte, sino qué va a pasar con mi hijo, o qué va a pasar con mis hijos chiquitos, o qué va a hacer mi esposa, etcétera. O sea, se preocupan más por la gente que queda en vida, por sus seres queridos que quedan en vida, y no tanto como tal a me voy a morir, porque finalmente el morirse es de algo desconocido, algo que nadie sabe qué va a pasar en la muerte, ¿me explico? Entonces, y por otra parte también en la familia, también es otro desequilibrio, ¿no? De ya no va a estar mi papá, o ya no va a estar mi esposo, y hay una pérdida de ese rol, hay un cambio de roles y una readaptación. Bueno, tiene que haber una readaptación en la familia. Entonces, pues sí es muy complicado para los familiares también el hecho de que tengan una adecuada comunicación, el hecho de ir superando este tipo de noticias, este tipo de situaciones, ¿verdad? No es nada fácil. Alondra, que es una radio, escucha, que por cierto prepara unos pasteles de fondant impresionantes, dice, ¿qué actitud debe de tomar uno como familia con la persona o familiar diagnosticada con cáncer? Hay quienes no aguantan la tristeza como familiares y muestran una cara de amargura, que empiezan a mirar con depresión a todas las personas que están a su alrededor. Otros dicen que hay que hacerse el fuerte y en ningún momento mostrar ese sentimiento de tristeza o duelo. Como familiar, ¿qué le dirías tú? ¿Cómo puedes ayudar mejor a tu familiar que tiene un cáncer y tú como hermano, primo, hijo, esposo, esposa en tu cara? ¿Decir, no decir, callar, aguantarte o dejar que exprese lo que es la enfermedad y afrontarla juntos? Exactamente. Aquí, bueno, hay un dicho de, bueno, no puedes ayudar a alguien si no estás bien primero contigo mismo, ¿verdad? Entonces, aquí sucede algo igual. ¿Cómo brindarle un apoyo a un paciente con cáncer si tú estás derrumbado, estás deprimido, estás sin esperanzas? Entonces, tampoco es guardarse las cosas o aparentar fortaleza si es que no la tienes. O sea, eso también sería un error. ¿Por qué? Porque también para el cuidador o para el familiar representa una carga emocional. Entonces, lo más importante es tener la comunicación, ¿sí? Comunicarse con el paciente de tal manera de que el paciente también sepa cómo está viendo el familiar la enfermedad del paciente y también cómo el propio paciente está viendo su propia enfermedad. Porque hay pacientes que pueden verla de una manera positiva y si el cuidador está con la cara de angustia, entonces ahí ya no hay un equilibrio. No hay un equilibrio. Exactamente. ¿Qué les parece interesante? Pero tenemos que irnos a un vistorizazo. 31, 22, 11, 90. Toño le está acelerando el reloj, ¿eh? Mónica, de veras, ¿eh? Sí, estoy. Se está yendo, pero rapidísimo. ¡Qué bárbaro! ¡Vámonos! Ya estamos aquí de regreso en este subprograma Quiero Vivir hablando de la psicología en lo que es el cáncer de colon. Cáncer en general, ¿no? Pero estamos hablando, pues, en esta semana de cáncer de colon. Nos acompaña una experta en el tema que es la psicóloga Mónica Montero del Instituto Jalisciense de Cancerología. Y uno de los puntos principales es una tarea que no es de solos. O sea, aquí no existen los titanes. Eso no existe. No existe el doctor mágico. Y aquí es cuando verdaderamente la humildad del equipo que está manejando, la humildad de la familia, la humildad del mismo paciente ante una enfermedad tan devastadora, se tienen que unificar todos para poder salir adelante. Nos quedamos con el pensamiento de lo que estabas contestando, de la pregunta de... ¿Qué actitud tomar, verdad? ¿Qué actitud tomar? El cuidado. Si el... te pones tristeza o no. Pero ahí te va el juego psicológico tan drástico y tan terrible. El paciente sabe que tiene cáncer, pero le hace creer a la familia que no sabe que tiene cáncer. Y luego, la familia dice que no sepa que tiene cáncer, aun cuando en su inconsciente sabe que muy probablemente ya sabe, pero que no sepa. Y entonces toda mi tristeza. Entonces, ¿por qué lloras, hija? ¡Ay, me entró tierrita en el ojo, mamá! A ver, espérate. O sea, ¿cómo... por qué no unificas? ¿Por qué finalmente no se descubre la verdad tal cual es? Y tienes oportunidad de ver esas mujeres y esos hombres fuertes que dicen, tengo cáncer. Hay que echarle ganas, hija. Llora lo que quieras, pero yo también puedo llorar, pero tenemos que echarle ganas. Lo que dices, ¿no? Así es, doctor. Bueno, esto que usted comenta es en relación a la falta de comunicación, ¿verdad? O sea, a tener nada más, a guardar nada más apariencias, a querer tapar el sol con un dedo y no querer afrontar la realidad. Entonces, comentábamos que lo mejor es si tú como familiar vas a brindar una ayuda al paciente con cáncer, a tu mamá, a tu papá, a quien sea de tu familia que padezca, que tenga cáncer. Entonces, uno como familiar también tiene que tener esta, pues, esta valentía, ¿no?, de hablar de lo que es el cáncer, de hablar lo que para él significa esto, este proceso, de hablar de sus emociones, de sus sentimientos, de hablar de en qué manera él puede apoyar al paciente con cáncer. Así mismo, el paciente, pues, también tiene sus ideologías, ¿verdad?, tiene su actitud. Entonces, es importante que estén en constante comunicación. Ahora, el cuidador o el familiar también debe de tener este apoyo psicológico, tal como también lo necesita el paciente. ¿Por qué? Porque nada más, si nada más anda como, pues, tragando las cosas, ¿no?, los sentimientos, etcétera, entonces, en algún momento el paciente va a explotar, ¿no?, el cuidador o el familiar. Va a explotar en la manera de que es que ya no aguanto más o es que incluso también puede suceder de que es que se me hace mucha carga el cuidar al familiar, ¿no?, al paciente con cáncer, etcétera. Entonces, también por eso, tanto los familiares como los cuidadores también necesitan el apoyo psicológico, pues, constante. Ahora, fíjate la diferencia que generalmente estamos pensando en un cáncer en un hermano, en la mamá, en la tía. Alejandra Sánchez nos comparte lo siguiente y nos dice, mi hija de 12 años le diagnosticaron cáncer de colon a los 9 años. Es difícil cuando te dan el diagnóstico, pero es más difícil el decirle a tu hija de 9 años que tiene cáncer y explicar el por qué lo obtuvo, cuáles van a ser sus tratamientos, reacciones, porque como adultos lo entiendes, pero un niño necesita ayuda. Es diferente la psicología del niño cuando le das una noticia tan devastadora. En este caso es un cáncer de colon que es muy raro a esa edad, pero generalmente, por ejemplo, las leucemias que son comunes en los niños y que finalmente es un cáncer. Claro, pues sí, ciertamente es bien diferente el hecho de ya estar tratando a un adulto a una niña, pero ciertamente sí el hecho en que como tú, que eres la mamá, le comunicas la noticia, influye mucho en la pequeña, en la menor. Y aquí también lo importante es de que si la mamá ve o de primera instancia toma la enfermedad así como, es que ya no hay remedio, ¿no? O con negativismo, con negatividad, pesimismo, etcétera. Entonces eso también le va a transmitir a la menor, ¿sí? Entonces, ahí sí es bien importante también la actitud, que tenga una actitud positiva, una actitud esperanzadora, si es que también el doctor así, pues se lo refiere, ¿no? Porque tampoco es, pues bueno, estar como tapando cosas. Pero sí el hecho de, ¿sabes qué, hija? Vamos a comenzar juntas, ¿no? Que también sienta el apoyo de su mamá, es tal o cual tratamiento para tal o cual cosa, ¿no? Entonces, si es muy importante una niña de nueve años, ya pues tiene la capacidad también de analizar esta situación. No tan complejo como un adulto, claro, pero sí a su edad, ¿no? Y sí es importante que ella sienta el apoyo de la mamá, sienta esta actitud positiva, esta fortaleza, que también la madre le tiene que brindar a su hija. Araceli dice de 50 años, mi hermana tuvo cáncer de colon y solo ella confió en Dios y era optimista. Y hay que ella está muy bien, con ánimo, este, y hay que darle ánimo a los enfermos. Me encanta su alegría. Muchas gracias, Araceli. Sí, hace rato comentábamos de la importancia de la actitud, ¿no? Aquí tienes dos opciones y yo creo que también en cualquier situación tienes dos opciones. O ves la situación de una manera negativa, pesimista, depresiva, etcétera. O ves la situación de una manera de aceptación, pero a la vez afrontarla de una manera positiva, que al final de cuentas vas a aprender algo, ¿no? Claro. Entonces, son lecciones, no sé, Dios, la vida, no sabemos quién las pone. Sin embargo, es algo que si dicen, no llames problemas a los problemas, sin obstáculos, ¿no? Entonces, cuando superas este obstáculo de una manera positiva, entonces, pues te deja mayor enseñanza, ¿no? Tanto como un crecimiento personal, ¿no? Para ti, tu familia, para todos en realidad. Y, pues, es más benéfico para, pues, superar esta enfermedad como es el cáncer. ¿Qué les parece el tiempo? Se nos fue rapidísimo. Silvia Leticia nos dice que es un linfoma. Vamos a tener el tema del linfoma, te lo digo, es el cáncer de los ganglios. Teresa de Zapotlanejo. Mi tía falleció de cáncer y tuvo, y todo por un diagnóstico mal hecho. No hicimos nada. No hicieron tratamiento ni el, ¿por qué? Pues porque no sabíamos. Híjoles, a veces pasa esto, ¿no? En donde el diagnóstico tiene que ser lo más oportuno. Mario Ortiz, mi nieto de 20 años, está hospitalizado debido a la colitis. Últimamente dicen que es por la vesícula y que tira líquido que abra, que tiene piedras en la vía biliar. Es costoso, ¿qué opina? Lo que puedo hacer, Mario Ortiz, es comunícate a mi consultorio y ahí, en cierta forma, te puedo ayudar para poder resolver este problema de tu nieto, Josefina, de 40 años. ¿Qué tan frecuentes son los sangrados? Tuve un sangrado hace 10 años y otro me desapareció de la nada. La que me sugiere, ¿de dónde es el sangrado? Miguel Torres, la calma, ¿qué opina de la eutanasia? Tómala. Terrible, ¿no? Yo digo, estoy en contra de eso, ¿no? Como nos dice Mónica Montero, la psicóloga que está ahorita con nosotros, no son problemas, son obstáculos que Dios, la vida te pone para que lo superes y aprendas algo, aun cuando la vida corra de por medio. O sea, son obstáculos que tienes que aprender. ¿Algún teléfono donde te podamos contactar, Mónica? Pues el teléfono del Instituto Jaliciense de Cancerología. Bueno, pero me imagino que debe estar fácil de localizar. Sí, en la sección amarillo. El tiempo se nos fue rapidísimo. Mónica, muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctor. Un placer. El tiempo se nos fue rapidísimo. No me queda más que decir. Gracias. Ahí estuvo el buen Toño en los controles. Brenda en el teléfono. César en cámara, la escultura al Grecia en la producción de este programa. Y un servidor, Gilberto, aquí en la conducción. Recuerda, si tu médico te prohíbe el café o el chile, no le hagas tanto caso que no haya evidencia científica de que haga daño. Pero si tu médico no cree en Dios, te pregunto, ¿qué estás haciendo ahí? Cambia de médico. Yo soy Gilberto Priego. Nos escuchamos el lunes con un tema más de salud. Este fin de semana, disfrútalo al máximo. Gózalo. Y quédate con Mónica Ramírez en un programa más de Mundo Mujer. Que Dios te bendiga. Música 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 Música